Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal. Para los que son nuevos, mi nombre es Rosy G y les doy la bienvenida por ser parte de mi familia. Amigos, pues el día de hoy ya no hace mucho frío y toca sacar mis cactus de mini matera al sol, amigos, y quiero compartirlos con ustedes. Ya aquí donde yo tenía resguardadas todas mis plantitas, pues ya las tengo que sacar, porque hubo unas que sí se me dañaron. Pues aquí ya nada más me quedan las coronas de Cristo, ya este estante ya saqué todas mis mini materas. Es más, anoche pasaron afuera, las dejé afuera, nada más las cubrí con una lona, porque ya sabía que hoy iba a ser sol, entonces ya las saqué. Y miren, así luce mi jaula del perro. Está feita, amigo, porque como regaba las plantas se fue despintando, pero así se va a quedar, porque la piña está un poco agria y no hay pintura, amigos. Miren, aquí tengo todas mis mini materas. Anoche aquí se quedaron, nada más les puse esta pequeña lona para que no sintieran mucho el frío. Y miren, amigos, todas, casi la mayoría, sí me sobrevivió este intenso frío del 2022. Esta es una cortina del baño, no la quise tirar y me sirvió para cubrir otra parte de mis plantitas. Pues miren, amigos, así están. Están bien, nomás tengo que ponerles un poquito de agua, pero ya es tiempo de que estén afuera en el sol. Ya después, durante la semana, las voy a poner en sus estantes donde van, en sus repisas. Por lo pronto, aquí las voy a dejar en estas mesas, que reciban lo más sol posible, porque sí estuvieron un buen tiempo encerraditas. Pero yo las miro muy bien, o sea, no, no tuve pérdidas en este aspecto. Y me encanta ese. Aquí tengo un San Pedro. Casi la mayoría son cactus y opuntias, amigos. Me gustan, miren, aquí tiene un bebé. Este es un cactus dominó. Y este es otro punto. Y no puede ser, cuando jalé la lona quebré esta. Este cactus se llama espinas de papel. Pero miren, cometí una brutalidad tan grande. Pero lo voy a poner en una vasijita pequeña para que eche raíces. Y así ya voy a tener otro cactus. Pero no, no, amigos, la regué ahí. Y por aquí están mis calanchoes. Esos, esos sí están muy bien, no, no, no sufrieron. Acá tengo otras, es otro cactus de espinas de papel. Y tengo que quitarles las bellotas que me están tirando mis árboles de encino. Tengo que darles una limpiadita. Y rega... Ay, creo que este se me pudrió. No, 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 no. Ay, ya me había asustado. Creí que se me había podrido. Miren, ahí están las bellotas. Hace frío todavía. A pesar de que ya está saliendo el sol, amigos. Se siente frío. Amigos, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Que le den like a los videos. Que compartan. Si les gusta mi contenido, dejen un comentario. Y bienvenidos a la familia, amigos. Bienvenidos. Yo sé que no soy una experta en esto, amigos. Pero comparto la experiencia que yo voy teniendo con mis plantas. Y aprendo de ustedes también. Recomiéndanme también ustedes en que estoy fallando. Yo lo acepto de corazón. Miren, amigos. Pues así están mis cactus. Ya están recibiendo sol. Como que por aquí yo descubrí que uno se estaba dañando. Se estaba pudriendo. Y eso es porque el encierro, amigos. Los cactus son de mucho sol. Pero yo tenía miedo que se me fueran a dañar por el frío. Ay, por eso los puse en un cuartito que tengo ahí. Mire, esta es la brutalidad tan grande que cometí. Tanto que me había costado cuidar este cactus. Pero ni modo, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Amigos, pues quédense hasta el final del video para que miren cómo están mis cactus. Cómo sobrevivieron el frío. Miren la ranita. Ay, por fin sol. Miren, amigos. Así están mis cactus. Este es el que les dije que se está dañando. Un poquito rápido le puse canela para que cicatrice. Amigos, gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos pronto, amigos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.